Que vuelta mi gente, como están, como están, sean todos bienvenidos un día más al canal, para los que no me conocen, yo soy Jinta Y bueno mi bro, el día de hoy voy a hacer algo un poquito diferente, va a ser un vídeo cortito Porque mi bro, quiero agradecerles a todos ustedes el apoyo que me ha dado la comunidad Ya sea Dead and Ring, Dark Souls, que prácticamente somos la misma comunidad Porque mi bro, el día de hoy, gracias a ustedes, he llegado a los 100 suscriptores en mi canal La verdad estoy muy feliz con respecto a eso, por todo el apoyo que me han dado ustedes Los 100 suscriptores que tengo en el canal, todos han salido de nuestra linda comunidad, de ahí de los grupos de Facebook Estoy muy agradecido por eso mi bro, se lo agradezco de corazón Entonces he estado muy complicado con respecto al trabajo, no he tenido mucho tiempo para hacer algo más especial Entonces me paso por la cabeza hacer un vídeo diciendo Dead and Ring 100 veces Por cada, por cada tisnado que en el grupo me apoyó Para recibir una denominación Dead and Ring Así que sin más, vamos allá Elden Ring 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 Elden Ring, 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 Eld Ese es mi objetivo, que mis videos los ayuden al desarrollo de su partida y crear esta linda comunidad de la que está surgiendo próximamente. Bueno, bueno, mis bro, no soy muy bueno con las palabras, pero todo sale de aquí, de corazón. ¿Oyeron? Bueno, suscríbanse y cuando lleguemos al millón, ya saben, es del ring un millón de veces. Cuídense, mis bro, saludos.